En 2017, solo durante el día del Viernes Negro, los comercios en Estados Unidos vendieron más de 8 mil millones de dólares. Se trata del comienzo de la temporada más esperada del año, tanto para compradores como para comerciantes, por el diluvio de ofertas en cada vitrina. Y venimos todos los años, es una tradición familiar. Los pasillos repletos de personas son el denominador común en los centros comerciales. Y más aún en ciudades como Miami, donde el turismo es otro valor agregado para las ofertas. Así nos lo contó Marco Pazmine, quien está de visita en Estados Unidos y en cuestión de horas viaja a Ecuador. Aprovecharemos al máximo tiempo que se pueda, para desde luego sentirnos satisfechos de haber venido y estar en esta hermosa tierra. Pero las ventas en tiendas físicas se enfrentan una realidad amenazante por el incremento de las compras por internet. Una modalidad, según expertos, mucho más rentable. Prueba de ello es el hecho de que el pasado año el comercio en línea se incrementó en más de 40%. Que ya se dieron cuenta de que no hay necesidad de ir a un mall, de ir a una tienda, pueden comprar sus productos y servicios por medio del internet. Aún así, hay quienes siguen aferrados a la adquisición convencional en las tiendas minoristas. Así, hayan filas largas para entrar al establecimiento. A mí me gusta más comprarlo personal. Así lo toco, me lo mido, lo veo, que si la tele es freca, si no es freca. A mí por lo personal me gusta mejor comprarlo así. Sea como sea, el Viernes Negro marca el inicio de las compras navideñas, que este año, con una economía más fuerte, romperá récords de compra. José Peralete, Voz América, Miami.